José Manuel Mireles Valverde Los hermanos Serra Santana, como los miembros del crimen organizado, con quien es supuestamente obligado por autoridades federales, acordó su incorporación a la lucha contra los caballeros templarios. Mireles Valverde teme por su vida y pide al procurador de Michoacán, Martín Godoy Castro, le devuelva una camioneta blindada. Quiero demandar también que me devuelvan mis vehículos. La última vez que supe dónde estaba una unidad blindada que acababa de sacar financiada, que mi camioneta la tenía bajo su resguardo personal el procurador de Michoacán, que supuestamente la tenían impecable. Quiero ver eso, yo todavía no tenía un mes con ella y la necesito, afirmó. Según Mireles Valverde, Michoacán todavía sufre por violencia atribuida a grupos armados, particularmente en Tierra Caliente. Ahorita los que se matan son criminales que quieren ser amos y dueños de ahí y no ha parado, dijo. Mireles Valverde suelto el pasado martes por un magistrado del segundo tribunal unitario del 11 circuito en Morelia, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Más noticias en MSN Hacienda eleva los salarios de la alta burocracia antes de las elecciones. La jornada Más noticias en MSN Hacienda